Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, San Lucas Evangelista. Lucas, el médico querido, según lo llama San Pablo, conoció la buena noticia de Jesucristo a través del mensaje de los apóstoles. Como él mismo cuenta en el prólogo de su evangelio, se informó cuidadosamente de todo lo referente a Jesús, ya que no lo había conocido personalmente y en base a los testimonios escribió el evangelio. También escribió el libro de los hechos de los apóstoles, en el que narra los inicios de la iglesia. Es patrono de los artistas y de los médicos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, qué gran fiesta hoy. La de San Lucas, evangelista. Sobre todo por esta teología que nos presenta en su evangelio. San Lucas nos habla de la acción de Dios, todo el Antiguo Testamento. La acción del Hijo, el Evangelio, la presencia, la encarnación de Dios en Jesucristo. Y sobre todo, la fuerza del Espíritu Santo que actúa con la ascensión y la venida del Espíritu Santo en la comunidad. Pidamos esta gracia especialmente para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Vivir entendiendo lo que San Lucas, a través de su evangelio, nos ha transmitido. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oración Dios nuestro, que elegiste a San Lucas para revelar con su predicación y sus escritos El misterio de Tu amor a los pobres Concede a nosotros que nos gloriamos del nombre de cristianos Tener un solo corazón y una sola alma Y a todos los pueblos del mundo Llegar a descubrir la salvación Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que hoy reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo De más me ha abandonado por amor a este mundo Él se fue a Tesalónica Crescente Emprendió viaje a Galacia Y Tito a Dalmacia Solamente Lucas se ha quedado conmigo Trae contigo a Marcos Porque me prestará buenos servicios A Tíquico lo envié a Éfeso Cuando vengas Tráeme la capa que dejé en Troade En la casa de Carpo Y también los libros Sobre todo los rollos de pergamino Alejandro el herrero Me ha hecho mucho daño El Señor le pagará Conforme a sus obras Ten cuidado de Él Porque se ha opuesto encarnizadamente A nuestra enseñanza Cuando hice mi primera defensa Nadie me acompañó Sino que todos me abandonaron Ojalá que no les sea tenido en cuenta Pero el Señor Estuvo a mi lado Dándome fuerzas Para que el mensaje Fuera proclamado por mi intermedio Y llegara a oído De todos los paganos Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus santos anuncian la gloria de tu reino Señor Tus santos anuncian la gloria de tu reino Señor Que todas tus obras te den gracias Señor Y tus fieles te bendigan Que anuncien la gloria de tu reino Y proclamen tu poder Tus santos anuncian la gloria de tu reino Señor Así manifestarán a los hombres tu fuerza Y el glorioso esplendor de tu reino Tu reino es un reino eterno Y tu dominio permanece para siempre Tus santos anuncian la gloria de tu reino Señor Y el Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todas sus acciones Está cerca de aquellos que lo invocan De aquellos que lo invocan de verdad Tus santos anuncian la gloria de tu reino Señor Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El Señor Designó a otros setenta y dos Además de los doce Y los envió de dos en dos Para que lo precedieran en todas las ciudades Y sitios a donde él debía ir Y les dijo La cosecha es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados Que envíe trabajadores para la cosecha Vayan Yo los envío Como abejas en medio de lobos No lleven dinero Ni alforja Ni calzado Y no se detengan A saludar a nadie Por el camino Al entrar en una casa Digan primero Que descienda la paz Sobre esta casa Y si hay allí Alguien digno de recibirla Esa paz Reposará sobre él De lo contrario Volverá a ustedes Permanezcan en esa misma casa Comiendo y bebiendo De lo que haya Porque el que trabaja Merece su salario No vayan De casa En casa En las ciudades Donde entren Y sean recibidos Coman Lo que les sirvan Sanen A sus enfermos Y digan a la gente El reino de Dios Está cerca de ustedes Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos Hermosísima esta lectura Y aquí nosotros Ya nos encontramos En el capítulo 10 De San Lucas Y estamos ya comenzando La sección Verá Del apostolado Apóstol Enviado Enviado quiere decir El apóstol Primero somos discípulos Disípulos quiere decir Es como un alumno Que primero tiene que aprender Hay que ponerse las pilas Y él dice Nos envía Envió a 72 De dos en dos Ya dijimos Verá En varias oportunidades Doce tribus Doce Por seis Seis de cada tribu Setenta y dos Esto significa Limitaciones Número seis Somos enviados Todos Todos somos enviados Con nuestras limitaciones Es decir Ningún cristiano Discípulo del Señor Puede decir исп Strange Takes Siangue Todos queridos hermanos Somos Primero discípulos Aprendemos Y ahora entonces Enviados Es decir Apóstoles El número 72 Quiere decir eso Las doce tribus Con nuestras limitaciones Número 6 dice la limitación Entonces que comienzan a preparar el corazón Esa es nuestra misión había sido Preparar el corazón Para llevarles hacia Dios Para que nuestros hermanos Eso que tienen el corazón duro Comienzan a ablandarse Comienzan a ablandar Y entonces cuando llegue el Señor con su gracia Estén preparados Para un verdadero camino cristiano de seguimiento Designó a otros 72 Además de los dos Y los envió de dos en dos Dos en dos Estilo secta Estilo protestante Entonces Se abre la fundada La iglesia No sé Hasta iglesia cuadrangular Entonces Así queridos amigos Nosotros somos enviados de dos en dos de dos en dos ¿por qué somos enviados de dos en dos? porque el número dos significa la comunidad quiere decir que nosotros no podemos autodenominarnos nosotros no podemos decir Shabe Laikwa Shabe Ayapolabé Jesucristo Shabe Gurubemel hace buena noticia o lo que sea para eso está la comunidad la comunidad tiene sus principios tiene sus valores verdaderamente uno hace un discipulado eso desde el éxodo nosotros entendemos muy bien el sentido de la comunidad el reunirse en comunidad el escuchar en la comunidad el líder, el sacerdote en la comunidad el éxodo capítulo 25 lean un poco cuando se habla de la construcción del templo ¿para qué está el templo? y justamente porque tenemos que reunirnos en comunidad no es para separarnos ñandego ya oye hermanos separados ya empecé bueno en fin pero es para vivir la comunidad y ese es difícil querido hermano porque somos cabezaduras que cabezaduras que somos y bueno y bueno veremos entonces hasta la parucía para que todos sean unos para que todos sean unos y bueno por lo menos creo que no sé qué generación va a ser la generación que llegue a esa unidad que difícil que somos los hombres que pena y es tan sencillo que nos dice el evangelio pero sin embargo cada uno llega o se ve ñan de acanes hay ñan de ñan de ñan de yara vayan de dos en dos quiere decir vayan como comunidad porque cada uno tiene que hacer lo suyo cada uno tiene que autoproclamarse ahí ya me perú me 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 ya pongan a ya me bueno y después hay más cosas verdad no vamos a insistir en todo verdad porque este evangelio es una síntesis verdad lo que tiene que ser un apóstol la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos viste los trabajadores los que quieran empeñarse lo que quieran buscar verdaderamente esa unidad entonces hay mucho por hacer queridos hermanos así que ya llevo es que peñan de yara topo con aé peñan de conasó topo con aé peñan de erecoé y desde ahí entonces animarnos fortalecernos unamos como comunidad prediquemos verdaderamente a jesucristo prediquemos el evangelio que es la unidad que es el amor que es la comprensión que es hacer siempre el bien a los demás en comunidad que así sea que así sea queridos amigos presentemos todas nuestras intenciones al señor acá intención respondemos señor aumenta nuestra fe señor aumenta nuestra fe por nuestra iglesia para que aumente la fe en jesucristo y el amor hacia los más pobres oremos al señor 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 aumenta nuestra fe por nuestros enfermos para que confíen en la palabra de dios y reciban ayuda material espiritual de los demás oremos al señor señor aumenta nuestra fe por los agentes de pastoral para que fomenten la fraternidad y vivan bajo la guía del espíritu santo oremos al señor señor aumenta nuestra fe por todos nosotros para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe oremos al señor señor aumenta nuestra fe dios padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén sobre tu altar lo más preciado señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar mi vida entera mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor mi futuro lo pongo en tus manos bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración por estos dones celestiales concédenos padre servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de san lucas evangelista nos sirva de medicina espiritual y nos alcance la gloria eterna por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor le demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo nuestro señor porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera del mundo signo permanente de tu santidad y anunciar a los hombres tu mensaje de salvación por eso con todos los ángeles y llenos de profunda devoción te alabamos ahora y siempre diciendo santo 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 es el señor dios del universo santo es el señor santo 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 es el señor santo 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 en el nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Estar en tu presencia, sentir tu Espíritu divino. Vas llenando cada espacio de mi alma que con sed está aquí. Buscándote. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en esta celebración de la fiesta de San Lucas Evangelista. Y así podamos vivir lo que Él nos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera. La bendición que amparé mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos. Y que Dios les bendiga a todos.